¡Suscríbete al canal! Si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales Actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así Tenías tanta ilusión por ser mayor Limitabas a tus ídolos en el sal Querías ser un goleador en el 80 Ser princesa de aquel principio que no apareció Bienvenidos a un nuevo programa de Rebobinando Hoy, como ya lo decimos la semana pasada, lo tenemos dedicado a las fiestas de San Isidro Y para ello, pues nuestro primer reportaje nos lleva al año 1999 Donde vamos a ver la llevada del santo desde la parroquia hasta su ermita Para así dar comienzo a los actos de este santo, de su fiesta Vamos a ver con la salida, comienzo de procesión y luego la llegada al cerro También, pues unas imágenes de un cross que se organizaba por entonces A través de la hermandad y del club de atletismo Un cross infantil Donde los niños eran los protagonistas en los contornos alrededor del cerro Donde daban una imagen un poco más deportiva a lo que es la tarde Vamos a ver este reportaje ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Y nueve años después del reportaje que acabamos de ver, pues nos encontramos en el año 2008. Y seguimos de fiesta en San Isidro y, como no, en el día principal, en el día de su romería, en domingo. Pero en esta ocasión los protagonistas van a ser los grupos de personas, la gente y las calderetas son los protagonistas de este reportaje que vamos a recordar a continuación. ¡Chico! ¡Mirro! ¡Sí, terminado! ¡A ver si te lo explico! ¡Mirro! ¡Sí, ni una! No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Este señor que he tenido que ir esta mañana a llevarle las parrillas porque me ha llamado por teléfono diciendo... Llamándole la atención. Llamándome la atención. ¿Cabe su hermano? No, ¿sabes lo que pasa? Casi uno de los que no se va, porque si no... Ya quedó bien. ¿Tienes un estilo con el bolso? Mira, de guisar viene, de guisar. ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Hombre! ¿Ves cómo va teniendo otro color? Se va a romper la cámara y no te van a creer con tarotas. Haber hecho primero el reportaje y haber venido aquí a lo último. ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Ale, Aline! ¡Hombre! ¡Ale, Aline! Integesume ya, Aline! ¡Ale, Aline! Integesume, Rebeca! Corre los dos ¡Hola! 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 Le tienes moque nacho. ¡Pero!, ¡pero!, no nos cojas gordos! ¡Mira la TV! ¡Mira la tele! ¡Mira la tele! ¡Mira la tele! ¡Vamos! Ahora mismo. Ya está chimpiando. Ya está chimpiando. Ya, pero... Este, este, pero este no. Ayúdalo. Anda que está aquí, Díaz, para salir por la tele. ¿Dónde está Díaz? Ya voy como siempre. Ya voy como siempre. Yo luego me doy una de las tardes. ¡Jegur! ¿Qué? ¡Llegaremos! ¡Jegur! ¡Ya tenías que hacer Raúl el máximo! ¿Qué me has cogido? ¡Para que te has quitado la carta de un año para acá! ¡Para que no! 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 Ya damos permiso para sacarlo. ¡Un arroz con cordero! ¡Un arroz con cordero! ¡Claro! ¡Ya vas a abrir bien ahora ahí! ¡Venga, ahora nos vas a sacar en todos los muchos! ¡Es todo lo suyo! ¡Propaganda, ¿sabes? ¡Paco, vos quieres que se vea el nombre! ¡Ay, ay! ¡Venga! ¡No me cojas a mí tirando esto! ¡Yo de mi vida particular no hablo, eh! ¡No se lo va a poner! ¡Es para los paparazzis! ¡No se lo va a poner! ¡No se lo va a poner! ¡Vamos acá a echarle la nota! ¡Venga, deja en la cámara y echaste un trago! ¡AH, jajajaja! ¡Tenemos aquí a paños de aperitivos! ¡Hajajajaja! ¡Pens save! ¡Dran ferreros! ¡Dios guapa! ¡Dios guapa! ¡Dios guapa! ¡Hola! y ahora pues tras recordar esta gastronomía tan rica nuestra como es la caldereta cuando uno sale al campo es lo primero que hace pues tras recordar esto nos vamos a retroceder otra vez en el tiempo y nos vamos al año 1998 para esta ver si ya ver los actos que se organizaban en la pradera de San Isidro en esta ocasión los actos de la tarde vamos a ver las atracciones que entonces se montaban la venta de adornazos los mayos al San Isidro que estaban realizados a través del grupo de los trovadores de la mancha y en fin el ambiente de la gente que vemos pues normalmente en esta romería aunque también pues vamos a ver al final de este reportaje pues unas imágenes de la peña Río Samba que en aquellos años tenía sus instalaciones de peña junto a la poza y el cámara una vez que bajó del cerro pues también dejó unas instantáneas de cómo esta peña estaba celebrando pues también su particular fiesta de romería Sí, hola ¿Uno? En la división de foyers de peña ¡Gracias! 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 Esperando estamos luz de la mañana del cielo abierto y el sol en tu cara! Para pintar hermosa número de ameles para dibujarte no traigo pinceles ¡Nías! ... ¡Inferen su Pluma y una meafa dar de tus ala bellas águila imperial Águila Imperial Alguien soñó Reposa Despierta si duerme Y oirá la copla Bername tu hijo fiel Pequeñito en canto Hechicero es Hechicero es Aquí está el Señor Si Dios se llama Es Hijo de Dios Adiós Alelí Adiós Acutén Adiós Flor de Lys Adiós Rosa Bella Adiós 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!